¿Qué tal amigos de Azteca Trends? Esta es la entrevista de La Isla y estamos con la segunda desterrada de Isla Fusión. Mi querida Delia, pues bueno, preguntarte qué onda sobre este juicio que vimos ayer fue algo diferente. Sí, sin duda fue un juicio excepcional y pues como les decía hace rato, yo creo que ayer que lo vi por ejemplo al aire, sí parece como una gran sorpresa. O sea de, ah, se vetó el voto, pam, y ahora quién, pam. Pero realmente ya el ambiente y todo dentro de la competencia era como casi una certeza que o salía Julio o yo. Entonces en el momento en el que vetaron yo ya como que ya sabía que iba a salir. No fue tan sorpresivo, pero viéndolo en la tele sí se ve más sorpresivo. Una pregunta acerca de eso es sobre cómo vives tú como participante en La Isla, pues allá y también como espectadora. ¿Cuál es la diferencia? ¿Es mucha más o menos? Fíjate que sí. Claro que hay cosas que yo ya sé porque pues lo viví y estuve ahí. Sin embargo, como espectadora nunca había tenido la oportunidad de ver los puntos de vista de los demás participantes. Entonces, por ejemplo, en ocasiones yo decía algo y luego veo como la réplica de lo que estaban diciendo en la otra playa. Entonces para mí también es bien interesante verlo, ¿no? Estoy como viendo y digo, ah, mira, ah, no. O así de que digo, ah, mira, yo siempre pensé que, no sé, esta persona iba en contra de mí y resulta que no. O al revés, a mí esta persona que resultó que sí era la que más te llamencha. O así, o como que te cambia mucho la perspectiva de las personas. Está interesante, es un experimento. ¿Y si te llega a arder? O sea, sí te arda un poco como, ah, terminamos bien, pero ahorita ya lo veo en la tele y de verdad ya están hablando otras cosas, cambia la relación un poco por fuera. Claro, yo creo que ser humano es ser ardido. O sea, digo, todo el mundo nos hemos ardido en un momento y claro, veo a veces cosas en la isla y sigo como, órale, ¿sabes? Como que sigo, wow. Pero bueno, es parte de, y pues así tuvo que haber sido. De las dos islas en las que participaste, ¿cuál crees que sea la más competitiva? Pues yo creo que esta, a nivel de juegos y de participantes, al menos al principio, sí había bastante buen nivel, había varios participantes muy capaces, muy completos y los juegos estaban mucho más difíciles que en mi isla, entonces yo creo que esta. ¿Y extrañaste a alguno de los guerreros con los que anteriormente estuviste? Si sí, ¿quiénes? ¿Quiénes habrás extrañado? Pues, no. Le dan flojera a sus compañeros. No. Y yo. No, pues te es eso. Delia, ¿qué diferencia había entre el equipo Oro, que ya comentabas ahorita que era como un poco el martirio, y el equipo Jave? Ok, bueno, la diferencia te la comento desde mi punto de vista bien personal, pues que en el equipo Oro, yo al principio creí que todo estaba súper bien, ¿sabes? Fue como un desengaño fuerte para mí, cuando votaron todos por mí, excepto Julio, y entonces, pues sí fue un alivio irme al equipo Jave, donde de alguna forma me podía sentir más en confianza, porque estaba Fer, que era mi amigo, y luego con Tony la llevaba bastante bien, y estaban varias personas, y pues yo tengo un humor bastante negro y sarcástico, que creo que empataba mejor en ese equipo. En el otro equipo, como de, ay sí, guerreros unidos, jamás eran, o sea, como que yo decía, o sea, ¿cuánto tiempo más van a creerse este Choro? Y en el otro equipo era de, wey, vamos a matarlos, fin. Entonces yo decía, pues bueno, más legal acá. De hecho, cuando te vas a destierro y ganas, la cara que hace, pues bueno, tu equipo anterior, Ferca, Mariana, fue... ¿Y si tenías ganas de matarlos y todo cuando regresaste, o sea, si tenías como sed de venganza? Bueno, fíjate que tuve la oportunidad de yo entrar al oro y seguramente hubiera salido Fernanda, o al azul y hubiera salido de una Ana, porque era la única mujer que quedaba, y decidí por mi propio crecimiento espiritual no regresar a cobrar venganza, porque regresas a uno, pero también nadie queremos estar en un lugar donde te sientes rechazado, sinceramente. Entonces, para mí hubiera sido muy fácil regresar a cualquiera de los dos que me votaron y sacar a una de ellas, pero decidí irme a donde yo creía que yo iba a estar más feliz, sin cobrar venganza. Ahorita que dijiste este nombre, Ana, queríamos preguntarte porque tenemos muchísimas dudas. Tú sabemos este rollo que tienes contra Ferca, ¿no? Bueno, que son como enemigas dentro de la isla, pero también estuvo una Ana La Salvia con la que tal vez no empataste demasiado. ¿A quién prefieres? O sea, si te dieron estar en un equipo en una isla tú sola, entre Ferca y Ana La Salvia. Ana La Salvia toda la vida. ¿Siempre? Sí. ¿Se te hizo muy complicada la estancia con Ferca? No, no, no. Sí, o sea, yo de hecho ni siquiera estuve con Ferca, pero creo que Ana La Salvia me parece una mujer más inteligente, más capaz y más fuerte en la competencia. Entonces, si ya vamos a estar en un equipo y de todas formas nadie es amigo de nadie, pues prefiero tener a alguien que considero más capaz dentro de las aptitudes que se requieren en la isla. Y eso estuvo muy comprobado. ¿Cuál consideras que fue tu momento más fuerte emocionalmente dentro de la isla? Eh, híjole, es que hubieron muchos, pero considero que uno de los fuertes fue el día del juicio cuando Julio nos choca a Tony y a mi, ya sabes, el guerrero. Y ya después, pum, aplicón, aplicóncísimo. Ahí se me movió el piso aquí y dije, wow, ok, esto está rudo, o sea, wow. Pero Julio te había dado también una perla negra, ¿no? Eso fue después. Ah, eso fue, cierto, cierto. Sí, entonces yo ahí estaba. ¿Y cómo te sentiste con Julio? ¿Cómo fue la relación con Julio? Porque muchos lo consideran como el guerrero más fuerte. Pues en ese momento me sentí mal. Ya después, yo me considero que soy una persona justa y yo, pero también la verdad es que sí tengo buena memoria para las cosas. Entonces, sí, y hay cosas buenas, me acuerdo de ellas mucho toda mi vida y sí hay cosas malas también. Entonces, después me dio Julio la perla y después yo dije, yo nunca voy a votar por ti, te voy a pagar el favor de darme la perla y se lo pagué, nunca voté por él. Y así fue como se lo pagué, pero, fin, no, no, nunca más. Yo de LEA vuelvo a confiar en las personas que ya demostraron. Sí. O sea, lo hice por una por una. ¿Consideras que fue justa tu eliminación? Pues, en la isla, no sé, no hay nada justo. Playa de Estierro hubiera estado bien que durara toda, ¿no? Claro. O sea, como bien decía Fer Alonso nos comentaba eso, que si hubieran tenido la oportunidad de tener esta isla de Estierro hasta el final, pues hubiera sido más justa. Pero también hubiera sido un poco más complicado, ¿no? Porque muchos decían que Rafa Mercante estaba ahí, que iba a llegar a la final por quedarse en Playa de Estierro. Pues es que, mira, al final de cuentas toda la dinámica de la isla se compone de varias cosas. A la gente le encantan los juicios. O sea, entiendo que un punto rating y clave de la isla son los juicios. Porque es un experimento en una microescala de la sociedad. Entonces, tú estás viendo ahí, es como los políticos, cómo juegan con la demagogia del pueblo, cómo hablan, cómo los otros los convencen. Ay, pero ¿qué me puedes ofrecer? Entonces, es imposible que sea así porque entonces se llamaría CrossFit Games, no la isla. O se llamaría Ninja Warrior o cualquier cosa. Tu preparación fue diferente, ¿no? Para esta isla. Sabemos que eres muy buena en el tema del ejercicio, en el CrossFit. ¿Te sirvió de algo para esta competencia? Sí, claro. Yo entreno funcional. Tengo un estudio de entrenamiento funcional y es lo único que hice para la isla. Y sí, o sea, es que es una ventaja cuando entrenas, no sé si sobre los demás, pero mínimo para que tú estés más seguro. Como que dices, bueno. Y la verdad es que también, o sea, muchos juegos no la jugué bien. O sea, no es como que gané claramente, sino pues tendría el brazalete y no hubiera sabido. Pero sí tienes cierta confianza en tus aptitudes, que dices, bueno, esto que es nadar, correr, bueno, sí, lo hago. Que si eres, no sé, una persona con menos aptitudes, entonces utilizas otros recursos. Que no están mal ni bien, pero pues ya no son los recursos que yo utilicé. Entonces, ¿tú crees que yo sí podría participar en la isla? Pues sí, claro. O sea, no estoy tan fuerte, pero pues bueno, hay participantes también que no se la rifan tanto, ¿no? Claro, yo creo que la isla es para ti. Muy bien, Delia. Oye, ¿crees que, bueno, de tus personas favoritas, de los guerreros que todavía quedan en la isla, pues quiénes quieres que ganen o lleguen a la final? Pues Julio y Ricardo. Son las dos personas que considero que lo han jugado a mi punto de vista bien para llegar a la final. Bueno, Pepe, un poco. ¿Regresarías una vez más a la isla? No, no regresaría yo. Ya es capítulo cerrado. Yo creo que sí, ya es capítulo cerrado porque, ¿sabes qué? Lo he estado pensando. Y si la isla sigue siendo igual y yo también, pues ya no hay nada más que demostrar. Yo no voy a cambiar, no voy a hacer ahora de que ahora sí voy a regresar y voy a hacer todo y voy a tracalear acá. Entonces, sí voy a llegar. No es cierto. Como ya se comprobó, no se puede llegar por los fines, digamos, más legítimos. Es que hacer cosas que yo no voy a hacer y entonces no voy a llegar. Entonces, ya para qué. Muy bien, Delia, muchísimas gracias. No sé si me puedas dar tu mano antes. Qué guapa estás. Y bueno, amigos, esto fue la entrevista de la isla con Delia y pues bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, no, gracias. Y yo. Tienes que poner esa cara, por favor, cuando estén los memes. Hola, soy Ina, quiero mandar un saludo a todos mis amigos de Azteca Trens. Amigos, ¿qué tal? Soy Sandoval y les quiero mandar un beso y un abrazo a toda la gente que está viendo Azteca Trens. Hola, ¿qué tal? Yo soy Jimena Zariñana. Un saludo muy grande a todos los que nos están viendo a través de Azteca Trens. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Tommy Torres. Les dejo un saludo con mucho cariño aquí a través de Azteca Trens. Un beso y un abrazo a todas las personas que están viendo esto y un beso a Azteca Trens.